Vuelve y hace uno la ofrenda. Se hace una sola vez. Una sola vez y se entra en contemplación del fuego. El fuego a veces habla, le habla a cada persona. Si le llega alguna información, si quieren expresar algo, después estamos nosotros. Claro que estamos reunidos desde esta mañana. Se nos tienen convocados desde hace años, pero hoy lo estamos haciendo ya en físico. Vamos a hacernos más acá, más acá cerquita. Más acá cerca. Mira, sí, acerquen todos. El arroz ya lo traemos. Esa madera la pueden correr un poquitico para... Esa madera la pueden correr para que salgan. Regularmente el que hace el ritual es el que pone el arroz, ¿no? Pero aquí como todos somos la misma, somos uno. Vamos todos a poner el arroz donde se haga y se diga sumaja. Esas otras cosas que traemos ustedes. Y ustedes traigamos el arroz. Si traigan un poquito de arroz, es un granito en cada mano. No van a traer una linda. ¿Para quién? ¿Para todos? Vamos a hacerlo entre todos. Trae una libra de arroz mami y ahí sacamos un poquito para cada uno. Un granito.